Con deficiencias en atención y servicio al cliente, Mexicana cumplió en enero su primer mes completo como aerolínea comercial, de acuerdo con especialistas. Tras empezar a volar el 26 de diciembre, la aerolínea del Estado mexicano realizó en enero 160 vuelos, en los cuales transportó a 12.424 pasajeros de acuerdo con las cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil. Esto significa que su flota voló en el primer mes del año, con un promedio de 77 pasajeros por avión, a 43% de capacidad de los Boeing 737-800. Entre las incidencias que fueron documentadas por este medio, destacaron vuelos en donde viaja un solo pasajero, que no se puede imprimir el pase de abordar desde la página de Internet, que las personas llegan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y no hay personal en el mostrador que las oriente. Otros problemas son la página de Internet de Mexicana. Suele presentar fallas, además inició operaciones ofreciendo rutas que después cancelaron y reembolsó los boletos ya reservados. Rogelio Rodríguez, titular de posgrado de la Cátedra de Derecho Aéreo y Espacial de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que no es lo mismo la aviación militar que la civil, por lo que mexicana debe acatar al mercado desde lo comercial. Para Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santa Marina y Esteta, así como experto en derecho aeronáutico y aeroportuario, si mexicana cobra una tarifa más baja y vuela con ese nivel de ocupación, puede ser un mal presagio de un arranque más lento que lo esperado. Y pese a que un mes es poco tiempo para determinar si la aeronave va más lenta de lo que esperaba, Machorro consideró que puede ser indicativo de que el apetito existente entre el público viajero no es tan promisorio.